A TODO JUEGO A TODO JUEGO Con un frío realmente importante Lo que está haciendo aquí En nuestro territorio nacional El licenciado Con estas dos notas importantes Que ya tuvimos en esta primera media hora En el cual Un confirmado Nuevo confirmado O por lo menos Una confirmación importante Que es la colmena Que va a estar participando en el futsal FIFA Y la federación De Juan E Oleari Que está entre quedarse en el futbol de salón O pasarse al futsal FIFA En esa situación está Hablábamos con su presidente Señor Octazo Ellos tienen que definir seguramente En comisión directiva A través de una asamblea Que rumbo tomar Si van a quedar en el futbol de salón O si se van a pasar al futsal FIFA Esa es más o menos la postura La testitura de esta federación Y bien decían los del clima Actualmente nueve grados Y se va a ver más o menos Que la temperatura va a ir descendiendo Hasta llegar a cuatro grados En las primeras horas de la madrugada Es así Y para tener Mañana un 30 de julio Que me parece que tenemos que ser conscientes Más que nunca En los últimos tiempos Tanto por la celebración del Día del Padre También con la celebración del Día de la Madre Me parece que se fue un poco de control Y mañana Tenemos que tener ese cuidado Por sobre todas las cosas Para que los contactos No puedan seguir Recién hablábamos con su presidente Confirmaba la presencia De Nery Cubilla Como entrenador De la selección de Oleari Ahora tenemos el gusto Y el placer De saludarlo Al entrenador Nery Cubilla ¿Cómo te va profe? Bienvenido a todo juego Y a la deportiva Muy por muy buenas noches Sí, muy buenas noches Para todos los oyentes de la deportiva Muchísimas gracias Por atendernos Ya te saluda también El licenciado Jorge Aquino Buenas noches Nery Recién hablábamos con el presidente Otazo De la Federación de Oleari Nos convirtió en más plenamente De que has sido contratado Como nuevo adiestrador De esa pujante federación Del Alto Paraná Sí, ¿qué tal licenciado? Vos creo que sos mi vecino Jorge Así mismo es correcto Así mismo es Sí, estoy hablando con la gente de Oleari Y llegamos ya a un acuerdo Sobre todo los términos Y creo que la semana que viene Estaré viajando Para poder sellar el contrato Se hablaba de la posibilidad De que la Federación de Oleari Incorpore algunos jugadores Importantes de refuerzos Algunos nombres que estás barajando Nery ¿Me puedes responder? En materia de refuerzos Si estás manejando ya Algunos nombres Del salónismo capitalino Y del interior Para complementar Tu plantel Sí, yo le presenté Al presidente Sobre Cinco personas ¿Verdad? Y cinco jugadores Ya sea interior o capital Y Creo que Se llegó a un acuerdo Con Tres de ellos ¿Verdad? Y que estarían Viajando con Con nosotros La próxima semana ¿Verdad? Ellos estarían ya Incorporando en forma inmediata A las prácticas del seleccionado No, no, no Primero nosotros Vamos a hacer un contrato ¿Verdad? Y luego Nos lideran Para que Podamos jugar el torneo Acá en la capital Que supuestamente Va a ser para septiembre ¿Verdad? Sí, sí, sí El torneo en la copa División oro Del salónismo local Así mismo Así mismo Y Yo tengo acá Sí La copa oro ¿Verdad? Porque No creo que No creo que se fue El Tanto La B Ni la A A ver No, eso está totalmente Supendido Sí Estoy Acá en la capital Estoy con un azul ¿Verdad? Sí, sí, sí El protocolo sanitario Que presentó La federación Para huella De fútbol El salón Es única Y exclusivamente Para la copa De oro Exactamente Y Y esto es lo que hablamos Con el presidente Si Entonces La idea es Traer tres o cuatro Jugadores Locales De Oleari ¿Verdad? Para que Vengan a Acá en la capital Para Poder foguearse ¿Verdad? Para 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 Rar ritmo Todas esas cosas ¿Verdad? Porque luego Llega su torneo Local de ellos Creo que es en noviembre Efectivamente Y los jugadores De la capital Acá se estarían Incorporando Como refuerzos De la capital O estarían Jugando el torneo Local también Allá en Oleari No, no, no Yo pienso que Los jugadores Capitalinos Eh Se Como refuerzos De De capital Van a ser Y no No creo que jueguen El torneo El torneo local Creo que con uno De los dos Capitalinos Habló Pero es la posibilidad De jugar El torneo En Oleari Porque Justamente Con uno de los Capitalinos Hay Hay interés Por él De Franco De De Ciudad de Eze Y de Minga Tres equipos Sí, porque Estas son las selecciones Más poderosas De esa zona Del Alto Paraná Franco Con el último campeón Minga Que en los últimos Tiempo Se ha constituido En la segunda potencia Del Alto Paraná Y La selección La selección Paranaense Que tiene Un rico historial También en esa zona Con muchos Títulos obtenidos Justamente 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 eso Me dijo El jugador Que no No quiere jugar En ninguna De las tres selecciones En ninguno De los tres Torneos locales Justamente Me dijo Si habría la posibilidad De jugar En Oleario O jugar Por acá Por Acá por la zona Ya sea Falcón Hay buenos torneos Por acá Limpio Lo que sea Acá en la zona Para no No quiere jugar En lo que van a hacer Su contrario Después Este Nos decía también El presidente Que recibieron La visita De las autoridades De la Asociación Paraguaya De fútbol De la adicional De futsal FIFA Que están trabajando También en la organización De las finales Del campeonato nacional De esta disciplina Deportiva Y en la misma Fecha Coincidente Con las finales Del fútbol De salón Que se va a realizar En ciudades Del departamento Amambay ¿Qué opinás Con respecto A esta Puja permanente Entre estas dos Federaciones? Yo justamente Ayer tuve la llamada Del señor Notario De Eh Es un señor Muy amigo mío ¿Verdad? Y me habló De De posibilidades También De alguna Que otra selección De 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 futsal FIFA ¿Verdad? Pero Yo pienso No sé De mi parecer Tienen que Que ser libres Eso tiene que ser libres Era que uno pueda elegir No sé Acá en la capital Por ejemplo Cuando yo era técnico Fomento Tenía jugadores Tenía jugadores En colonial Y tenía jugadores En fomento ¿Verdad? Eran Que jugaban en fomento En colonial ¿Verdad? Y luego Hubo La prohibición Esa de De que puedan jugar ¿Verdad? Y cuando eso Yo estaba Como teniendo fomento Y No afectó mucho Cuando eso Pero Para mí que tiene que ser libre Y que los jugadores Puedan jugar Los dos deportes ¿Verdad? Porque Los dos deportes Siendo sincero No es No es tan profesional Que digamos ¿Verdad? Lo único que Que Tiene más continuidad ¿Verdad? Ahora no Por el tema De la pandemia ¿Verdad? El fútbol de salón Que más o menos Está activo Todo el año ¿Verdad? Pero también sería Muy interesante Que el jugador Pueda jugar Funtal FIFA ¿Verdad? Que pueda elegir ¿Verdad? Hay muchos equipos Ahí en Funtal FIFA ¿Verdad? Sería muy bueno ¿Verdad? Para mí A mi entender ¿Verdad? Y sobre todo Porque esta prohibición También se extiende A los entrenadores Que es tu caso ¿Verdad? Que normalmente Estabas trabajando En el fútbol de salón Y Este Sabemos que estás Capacitado también Como para poder Trabajar en el fútbol FIFA Sí La verdad que yo Nunca dirigí Fútbol FIFA ¿Verdad? Pero Yo siempre Estuve en el fútbol de salón Pero Pienso que el deporte Es Similar ¿Verdad? Y Y que También se podría Trabajar Tranquilamente En Fútbol FIFA Sí Porque son pequeñas Diferencias En las reglas De juego Lo importante Es la Administración De la parte Tártica De la parte Estratégica Dentro del cual Tienes gran capacidad Eneri Sí Sí Yo pienso que sí Como te digo Solía dirigir Así Exas ¿Verdad? Me contratan Así los De alumnos Solo dirigir Así los Los sábados ¿Verdad? Cuando Cuando había Los También Así Yo solía dirigir Fútbol FIFA Pero A nivel A nivel Profesional Nunca dirigí Un Hace cuatro o cinco años Estuve a punto De dirigir San Jerónimo Ah sí Ahí del barrio Baladero Sí Ahí En la Loma En la Loma En la Loma San Jerónimo Sí Estuvimos nosotros En su momento En cobertura En ese escenario Deportivo Un partido Que había jugado San Jerónimo Contra Cerro Porteño El pentacampeón Del Fusal Y Un escenario Bastante chiquito Bastante coqueto Donde también Se vive En forma Muy apasionada La disputa De esa disciplina Deportiva Yo también Me fue De un partido San Jerónimo Colonial Cuando en Colonia Juan Guil Y Dari Están todos Un parquillazo Y justamente En ese partido Que yo me fui A observar Visto un jugador De San Jerónimo Que me llamó Mucho la atención Creo que el partido Terminó Siete a seis Algo así Y había un muchachito San Jerónimo Que hizo seis goles A ver quién es Me presentan Y ahí le traigo A fomento Y ese Hoy día El chupete Cáceres El chupete Cáceres Un jugador Sensacional Nosotros lo vimos Hacer un gol De chilena En cancha De Pablo Rojas Recibió El esférico De espalda Al arco En el aire Pegó una chilena Y clavó En el ángulo Un jugador De excelentes condiciones El chupete Que tiene una patada Impresionante De todos lados No es un físico No es un físico muy importante Nuestro presidente Ah mira Que bien Es una señora Excelente Lo conozco personalmente Muy buena gente Y sobre todo Una señora muy dedicada Al quehacer académico En su universidad Una excelente persona Donde Yo estoy Yo estaba en el momento De bolsa de 10 Jorge De mi casa Y tuve que salir De ahí No me arrepiento Hoy por mi tercer año Y gente No sé Espectacular Yo pienso que Unasur Es una institución Modelo Y yo pienso Acá en la capital No sé Simón Bolívar José Mesa Puede ser Pero a nosotros No nos hace faltar nada Es un espectáculo La universidad Sí, sí, sí Hace años Que está también Ya participando En eventos De la edición Principal del Fútbol de Salón Y en su momento También Este Obteniendo títulos Importantes En esta disciplina Deportiva Y también En el ámbito Internacional Entonces Unasur Una institución Modelo Que está dirigida Hoy día por Nery Cubilla Así mismo Jorge Bueno Correcto Nery Cachi Si tenés Algunas consultas Más Al profesor Nery Cubilla Por favor Cachi Agradecerle Al entrenador Ahora sí Al entrenador Nery Cubilla Por esta posibilidad De poder charlar Porque Normalmente Las preguntas Ahora profesor Son Cómo te trata La pandemia Cómo está todo Sin embargo De un tiempo Esta parte Esta semana Por lo menos Ya comenzaron A saltar Las informaciones En el cual El fútbol de salón Está presente Con los primeros Confirmados Los primeros Cuerpos técnicos Los primeros Refuerzos En el cual Obviamente Me parece que No sacan No restando Mérito A ninguna De las federaciones Me parece que En el Alto Paraná Así como En algún momento Minga Guazú También Comenzó A tener protagonismo Y se van acercando Un poquito más Un tú a tú Contra Franco Y contra Paranaense En el buen sentido Me parece que También Tanto la selección Que usted Está ahora A cargo Como lo es Juane Oleari Hernandarias Mayor Kim También van a querer Estar en el siguiente Campeonato No profe San Alberto También San Alberto Sí Y acá El primer adelantado Fue Franco En la cuestión De contrataciones López y yo Miña Y nosotros Estamos terceros Ahora Prácticamente El presidente Ya está cerrando Con tres jugadores Son Que cualquier selección Le va a querer tener Son Revelaciones Que atienden Nacionales Son jugadores Muy importantes Que yo conozco bien Por eso Recomendé Esos nombres Muchísimas gracias Muchísimas gracias Profe Por esta Comunicación Y vamos a estar En permanente Contacto Si bien parece Que falta mucho Pero Septiembre Con el inicio De la Copa de Oro Si todo sale bien Dios quiera que sea así Ya vamos a estar Permanentemente En los estadios Como nos gusta Profe Muchísimas gracias Por este contacto Y que tenga Muy puro Muy buenas noches Gracias Buenas noches Para usted Y siempre La orden Acá Ahí está La palabra De Nery Cubilla Me parece Un hombre Demasiado Adentrado A lo que es El Fútbol de Salón Jorge Inclusive No hace mucho La temporada pasada Con Fomento Campeón Si si Efectivamente Y Este Accidentalmente Una vez Tuve la posibilidad De escuchar Su charla técnica En el vestuario El fomento Porque Este Estaba abierta Así la puerta Del vestuario Yo estaba en la zona Arbitral Y me acerqué Y es un hombre Que maneja muy bien La parte estratégica La parte táctica Y sobre todo Es un gran motivador La forma en que le hablaba Su plantel Era como para que entren A pasarle por encima Al adversario Se nota que es un hombre Preparado En el aspecto psicológico También Como para transmitir Esa identidad Que él tiene A su equipo De jugadores Y Eso Finalmente Dio la posibilidad Que el fomento De Barrio Vero Pueda ser Campeón local Y después también A nivel de Sudamericano Claro Claro Fomento que Representando justamente Lo que es El Salonismo Por Aguayo Un equipo Que es demasiado Protagonista En su momento Teníamos La posibilidad De que Se pueda tener Un equipo De fomento De Barrio Vero Que siempre fue Protagonista Y que en los últimos Tiempos Normalmente No se podía Por cuestiones Obviamente Ya Estras Deportivas Quizás También por una Falta de preparación Pero que siempre fue Protagonista El fomento El fomento De Barrio Vero ¿Te parece Jorge? Si ponemos Por lo menos De nuestra parte Punto final Y a partir de ahora Con las notas Más importantes De lo que dejó La jornada De hoy Jorge Con mucho gusto Con mucho gusto Cachi Que la audiencia Tenga muy buenas noches Ahí está la palabra Del licenciado Jorge Aquino Que también tengas Muy buenas noches Nosotros Establecemos Otra pausa más Y luego estamos Con más A todo juego A todo juego Por la deportiva Retornamos aquí En a todo juego Ya con las notas Importantes Que tuvimos En la primera parte En la primera hora Con protagonistas Importantes Directivos Tanto de Oleari También De la colmena Y por último El director técnico Nere Cubilla Confirmado De Juan E. Oleari A continuación Escuchamos El informe Sobre la Fórmula 1 Red Bull Reasigna A Simon Renie Como ingeniero De carrera Red Bull Ha abarajado Su equipo Técnico Con el experimentado Simon Renie Volviendo a la acción En tierra Del gran premio De Gran Bretaña De este fin de semana Como el nuevo ingeniero De carrera De Alex Albon Renie Es mejor conocido Por trabajar Con Mark Weber En su campaña Final de 2013 Y con Daniel Richardo Del 2014 De 2014 Hasta 2018 A medida Que se convirtió En un ganador De la carrera Decidió Asumir Un papel De fabricar De fábrica Después de eso Y su deseo Y su deseo De dar un paso Atrás Con un papel En la decisión De Richardo De abandonar El equipo A finales De este año Y unirse A Renault Dado que Albon Tuvo un comienzo Desafiante Para el 2020 Dificultades Para familiarizarse Con el complicado RB16 Red Bull Ha decidido Volver a poder A poner en acción A Renie Para ayudar Al piloto Tailandés El anterior Ingeniero De carrera De Albon Mike Luke Permanecerá Con Red Bull Pero asumirá Un papel De fábrica A partir de ahora Red Bull Ha estado Buscando Respuestas Sobre por qué Su RB16 No ha brindado El rendimiento Que esperaba Con una Anomalía Aerodinámica Que salió A la luz En las tres Primeras carreras Albon tiene Fe en que El equipo Puede estar Al tanto De las cosas Y es optimista Sobre las perspectivas Sobre el Gran Premio De Gran Bretaña De este fin de semana Obviamente Como equipo No ha sido Un comienzo ideal Para la temporada Pero aparte Del DNF Hemos podido Anotar Algunos puntos Dijo Albon Refiriéndose A su salida Tardía De la temporada Abriendo El Gran Premio De Austria Creo que Dicho esto El auto Puede mejorar Así que Me siento Positivo Conocemos Las áreas En las que Debemos trabajar Y con Silverstone Como en carrera En casa cerca De la fábrica Eso es Una buena noticia Creo que Esperamos Obtener Un buen resultado Allí Históricamente Ha sido Una pista Bastante buena Para el equipo Y eso es Que realmente Disfruto Conduciendo A todo juego Por La Deportiva